3, 2, 1 el Barça no va a tener o no tiene ninguna baja lo cual es muy positivo la alineación va a ser la misma la de siempre es decir Ter Stegen vamos a ver también la vuelta de Jules Koundé como no Busquets su amigo va a jugar seguro Gabi, Pedri, etc. pero mañana va a haber dos auténticos bombazos en la alineación la primera como ya se sabe Robert Lewandowski va a poder jugar ha recibido la medida cautelar y va a poder jugar es lo más lógico es lo más justo porque esa sanción de tres partidos era lo más absurdo que he visto en mi vida y el segundo bombazo que es más grande aún es la vuelta de Ronald Araujo que ha recibido el alta médica hoy y mañana va a poder disputar sus primeros partidos después de su larga lesión así que vamos a por el partido mañana y vamos a sacar los primeros tres puntos antes del nuevo año esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!